Este señor es Steve Wargy y lo conoció todo el país en Masterchef. Yo lo conocía un poquito de antes porque tenía un producto que se llama El Toxitour, uno de los mejores contenidos para mí en internet. Cuando empezó a salir al aire en Masterchef la gente no lo quería mucho, pero a medida que pasaron los capítulos se enamoraron de él. ¿Por qué? Porque es un personaje muy sencillo y es un personaje de calle. Pero hoy no solamente voy a hablar con Steve Wargy, voy a hablar con el man que está detrás de ese personaje. Voy a hablar con Luis Arias, un man que tiene más historias que Steve Wargy. Bienvenidos. Steve War, ¿qué es lo más duro de la calle? Lo más duro de la calle, perro, dormir bajo una banca, socio, pasar hambre, quitarse el hambre con pegante, eso es lo más duro de la calle. ¿Y lo más duro que usted vio en la calle? ¿Qué ha visto en la calle que dice? Puñaladas, perro, es impactante. Es otra vuelta a verlo en televisión. Sí, obviamente en televisión, uno ve viernes 13 y le pone la manguera que le bota el fluido, pero verlo en la calle, ver que como la gente, o sea, ver como el cuchillo entra perro, pum, como hace una herida, socio, y ver sangre para mí es impactante, ñero, a lo bien. O sea, hay gente que ya de tanto ver eso, perro, ya para ellos es normal ver un apuñalado, ver un muerto, pero para mí nunca lo ha sido. Yo digo, uh, socio, ver sangre para mí es, me impacta la verdad, la sangre. Los niños, los niños, perro, los niños de la calle, los niños sin zapatos. Ya no sé, casi hoy en día, ya Colombia ha cambiado mucho, Bogotá ha cambiado mucho porque Bogotá, ay, amigo, es caldera. Y antes los pelados, perro, en la calle andaban por ahí, sucios, perro, en el Bronx, los niños del Bronx, perro. Así, con sus rasticas, 8, 12 años, manito, niños rebeldes porque son pelados que a lo bien usted coge para una, pues no, no se le dejan coger, han pasado tantas cosas y están ya tan alerta, perro, que no se dejan ni tocar ni decirse, no, son ellos y tan, toca es capturarlos para llevarlos a una fundación o algo. Los niños me impactan mucho en la calle, ñero, cuando los veía, ya no veo casi niños cuando piden, pero sí me impactaba mucho ver un niño de 12 años trabando a ese perro, echando, arrullando al bebé, como uno dice. Muy loco. Y, y Steve War G, ¿qué come normalmente? Porque es que uno, uno sigue a Steve War G, uno dice, este man se le mide a todo. Y sí, yo que conozco. Golden Tripa. Pero, pues la dieta normal incluye comer en calle semanalmente siempre. Perrito, eh, yo en ese momento le he bajado a las empanadas, a los fritos en general, a lo bien. Porque perro, esto ya es muy punk, ya es muy suicide, perro, a lo bien. Ya es muy kamikaze, un estilo de vida donde usted perro todos los días esté comiendo empanadas. La gente piensa que uno se levanta perro con, con, con el buñuelo debajo de la almohada. ¿Sí pilla? Con la arepa de huevo en el bolsillo. Y sí. No, mentira. Yo hace un tiempo, perro, hace más o menos un año, eh, estando en Masterchef, nosotros comíamos pues lo que nos levantaba. Eh, ya, ya teníamos un... ¿Cómo comimos? Y comimos. El chicho en Masterchef hacía así con el teneor. Repetía ensalada de lo lindo, manito. Y yo también, ya no me quedé, perro. Hacíamos revuelticos, perro. Ese steward está otra vez refrigerando. La ansiedad de Masterchef lo hace comer mucho. Pero en mi dieta normal, yo, perrito, como le estaba comentando ahorita a mi socio, yo casi no desayuno. Si desayuno, hay días que me tomo un caldo. Me gusta, soy de caldos por la mañana. Del de costilla. Uy, hay uno que dice que mixto, perro. Costilla y pollo, ¿qué? No. ¿Qué? Que es mixto de, de criadilla, como con coniga o algo así, socio. Es un revuelto raro que hacen ahí por, por el canal, manito. Ya, eso es otra vez. O sea, se llama el cliente. Hacen un mixto, perro. Pero son puras vainas de colágeno. Pero mire cómo se emociona. Criadilla, que son las huevas del toro. Sí. Y el hígado. Sí. No es el hígado, pero sí es parte como de la asadura. Yo no sé qué es lo que le echan a eso, perro. Y alto caldo. Pero son cosas gelatinosas. Otras que parecen carne, pero no son carne, sino que son como, no la carne que uno conoce, sino como esa carne de hígado, perro. Y ese caldo a mí me trama y me deja potente y está bien hecho, perro. Ok. Eso es lo que desayuna de Stewart. No soy mucho de pan, la verdad. No soy arepa. Uf, la arepa, perro. Ah, ese es mi muchacho. No soy de pan, pero sí soy de arepa. Yo estima arepa también. Pero arepa esas en parrillita de carbón, de esas de la calle, si le entro normalmente. Yo no les voy a decir mentiras. La que pum, huevito y queso, pum. Y jamón. De los míos. Eso. Ya a veces uno le entra el demonio, perro, le salsa rosa a ají. Pero por lo general eso es mi desayuno. Comía, perro, como uno anda en un bololo, pues corrientazo, perro. Yo suelo comer corrientazos. No sé últimamente, y me van a perdonar, me van a perdonar toda la teleaudiencia. Porque van a perdonar, nada. Perro, he tenido como una fijación con software. ¿Sí? Sí, perro. ¿Te gusta? ¿Te está gustando? A mí siempre me ha gustado ese visaje, perro. Pero yo digo, para mí es como un corrientazo, y es que yo voy descaminando y comiendo, perro. Yo no me quedo quieto, voy patinando, perro. A veces me estresa tener que esperar el tan, que no sé qué, que vamos a hablar. No, soy yo. Voy tan, software, pum, me devuelvo comiendo y hago lo que tengo que hacer, perro. Y yo soy de los diñeros que llega a software, perro, y pide todos los vegetales. Pide aceitunas, jalapeño, pimentón, lechuga, tomate, cebolla, todos, perro, y queda repopo rudo. ¡Oh! Amante de eso, la verdad, perro. Y pues me parece sano. O sea, no me siento mal tratando. Sí, muy sano. Se siente... Ah, pero no le mete proteína. Ah, obviamente, perro, pues le mete un jamoncito. Y pan. Yo voy por ahí del día, perro, porque yo soy diñero. Usted sabe que hay software del día, perro. Que eso es barate. Sí, sí. Y esto no es pauta, porque, ay, estoy boleto. No, esto lo digo por gusto propio. Hay software del día que vale 13 lucas, perro. Estaban llovías por eso, hermanito. Y eso es al destajo, échale, eche más, eche más, eche más. Y me compro ese software y quedan los ejecutivos que se están comiendo un almuerzo de 30 lucas. Me ven pasar con un sándwich atrancado y dicen, oiga, y este no que tiene plata y comiendo eso, güey. Ay, como y para mi software es regomelo y para ellos, perro, es... Sí, sí, es lumpen. Sí, es bajo nivel, pero yo digo, uy, manito, cómo es este mundo interesante. Y sí, me traen a mi software en la noche a veces como a veces no. Ah, bueno, en la noche. O sea, lo suyo es el almuerzo. Sí, el almuerzo es el punto, corrientazo o lo que le digo, mi sanduchito, o sea, siempre tiene que haber algún vegetal, perrito. Los fritos le he bajado porque, yish, el estomago ya estaba haciendo... ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 30 años, perro. Es que estás muy joven y ya, claro, y le has dado... Yo me acuerdo, yo te conocí, pues obviamente en Masterchef que nos volvimos amigos y fue muy bonito conocerte, pero yo te conocí en un video viral que se llamaba el Toxitur, que fue un Toxitur en Bogotá, que eso salió en Facebook, en Instagram, en TikTok, en WhatsApp, en WhatsApp, en los estados de WhatsApp, en Tropicana, lo pusieron en noticieros, lo pusieron en todos lados, te conocí, y eso vos te dio como que estabas así caminando como sos de caminar y comer y digo, ah, voy a grabar esto y miro a ver qué pasa. Yo patroneo resto, perrito, pero no surgió en Corabasto, surgió en el barrio Santa Fe porque me invitaron a probar unas empanadas de pizza, llegué allá, perro, y no estaban las empanadas. Vi cuatro o cinco chuzos, dije, vamos a probarlas todas, grabé todo lo que iba probando, hubo una bastante bizarra, perro, que... Pero espérate vos, eso, ¿por qué te invitaron? ¿Por qué? Yo ya hacía contenido, yo no empecé con el Toxitur, yo empecé haciendo cosas de Ñeros. Listo, cosas de Ñeros. Y no era viral. Claro, que si me pongo la gorrita así, que si me he visto de tal manera, que si hablo así, que si usted se llama Diana, que si usted se llama Walter, o se llama Jonathan, positivo para Ñeros, eso fue lo que me hizo viral. Uno de esos seguidores me dijo, perrito, tiene que ir a probar unas empanadas rechimbas, porque yo empecé a recomendar cosas que me parecían bacanas, unas pizzas gigantes como a cuatro lucas, entonces yo me dijo, perro, ya que estás comiendo, váyase al Santa Fe que venden unas empanadas de pizza. Llegué allá y eran tan groseras las empanadas, perro, que ya no estaban. Se acababan como a las tres de la tarde. Y me hice una ruta, perro, la primera empanada, una chimba, perro. Era de jamón, pollo, y qué es, perro, yo me acuerdo de eso y de verdad que el corazón, perro, se me reconforta. Era deliciosa por mil quinientos, perro. Y una salsa de esa tartara venezolana, porque ya se sabe que es el distrito venezolano. ¿Y eso, en qué año fue eso? Eso fue hace dos años, perrito, en el dos mil veinti... ¿Hace dos años? ¿Uno? Veintiuno, perro. Ah, muy frito, ñera. Dos mil veintiuno. En mayo del dos mil veinti... Veintinueve de mayo del dos mil veintiuno empezó este igual allí, perro. Ya como a los tres meses yo ya estaba haciendo esos recorridos, entonces voy allá, perro, grabo todas las empanadas, la última sí estuvo bizarra, perro, no sé de qué carne era eso y sabía raro. Y me encontré una pestaña, perro, en los dientes. No, mentiras. Socito, grabo eso, yo soy de grabar, de inventarme huevonadas cuando veo los videos y escribirlas. Y luego auticé como el Toxi Tour y la gente, ¡Uy, Toxi Tour! La sorpresa más grande de la gente no fue como tal el recorrido que yo hice, sino dónde lo hice, porque yo dije que las comidas más ásperas están en los barrios más pesados. Y me iba grabando así con el celular, la gente se preguntaba, ¿cómo entró este man grabando al barrio Santa Fe? Claro. ¿Cómo grabó a la gente que vendía las empanadas? ¿Cómo grabó las empanadas? ¿Y cómo se grabó él probando las empanadas? Hay una sola palabra, ñero. Ñero, claro. Ñero, perro. Yo te voy a decir la palabra, te tenían miedo también. Yo tenía miedo, perro. Yo no voy a atracar a ese man, está tan grande y está ñero. Socio, y sí, y sí, sí, yo soy una persona que me patino del centro, manito. Yo no es que va a entrar, yo no me meto a un lugar que yo no conozca, perro. Yo donde voy, yo ya conozco, yo había patinado por ahí, pan. Entonces, yo no conozco gente allá, pero uno va con seguridad, si uno va conociendo y uno ve esa escena, uno va con miedo y uno va con nervio y se nota, perro. Y si usted lo ve mareado, se da que el que se marea, se lo... Y publicaste eso con alguna estrategia o sin estrategia, sino que a eso se va, lo publiqué. ¿Y en qué momento viste uy, esto pegó de uno? A mí me pareció súper bueno el concepto, perro, de probar comida callejera, meterse a los barrios. Nunca pensé que fuera a tener esa acogida tan grosera como la tuvo. Yo editaba dentro de TikTok, perro. O sea, yo dentro de la misma plataforma de TikTok yo editaba el video. Por eso es que los cortes no eran tan limpios. Y salían cosas y salían vainas así raras. Yo creo que lo bizarro fue también lo que llamó la atención y que la gente vea a Uñero editando, vea a Uñero poniendo voces en off, vea a Uñero haciendo descripciones. Yo creo que fue un éxito, manito, y motivó a mucha gente. Motivó a mucha gente de la calle también. ¿Millones de reproducciones? Se viralizó, se viralizó el Toxitour de Corabastos llegó a tres millones y medio de reproducciones, perro. Hasta este momento en ese tiempo vieron como un millón doscientos como en tres días, perro. Un taco de cientos mil personas pillándolo a uno, perro. Yo empecé esto solo, manito. Yo empecé esto solo, sin nadie así, o sea, porque yo dije, esto es un proyecto tan raro y tan bizarro, perro, que la gente de entrada va a decir algo y no va a ser positivo y me va a decir, manito, téngalo. Pero es más bien callado para que la gente no te dijera no lo hagas. Yo soy una persona, yo disfruto de las buenas compañías, de los buenos parceros, pero disfruto más de la soledad, perro, y de mis cosas. Yo soy un poco introspeccionado, soy raro, soy raro, perro, y me gusta andar en mis cosas, en mi mundo, en mis vueltas, perro. Y yo dije, tengo que empezar esto y lo voy a empezar yo solo, tengo que decir algo y lo voy a decir yo solo. Y cuando ya me di cuenta, ya en todas las familias estaban mandando los videos, mi nena me dice, ¿qué es esto? Y te llamaron de Masterchef, te escribieron por ese video. ¿Por qué fue? Por el Toxitour, yo pienso. Por eso fue. Toxitour, adicionalmente, yo después de Toxitour empecé a ser Ñero Gourmet. Ñero Gourmet es cocinar almuerzo para tres personas con diez lucas, con ocho lucas, pues en ese tiempo, que estaba dura la situación, pero hoy en día pues ya no se puede hacer eso. Ya es 15, 20, claro. Pero se hace, lo hacemos. Y señor Gourmet hice Toxitour, eso yo creo que fue caldo de cultivo, perro, para que me llamaran de, me llamaran, me enviaron un correo y mi mujer me vio saltando en la sala, bailando, solo. ¿Qué le pasó? ¿Y este man qué? Amor, te amaron de irrisi y viene, que si quiero participar en Masterchef. ¿Ah? ¿Cómo la ve? ¿Y quién contestó el correo? ¿Steward o Luis? Luis. No, contesta a Esteward, perro. No me entiendes, yo creo que contesta a Esteward, perro, y van a decir, ese es, ese es, ese es, ese es. Entonces quité las gafas que quiero hablar con Luis un rato. Vamos a hablar con Luis, a las gafas. O lo, como quiera. A ver que perro estoy modo Marley, ¿pille? ¿Y esto se lo quiere quitar? Quitémonos el peluche, perro. Ya enseguida volvemos a traer a Esteward. Espere, espere, me pongo las gafas, perro. Yo le voy a, vaya, mientras usted va y se pone las gafas, yo le voy a decir a quién conocí, yo allá, yo conocí en Masterchef a Esteward y me divertí mucho, mucho, pero las primeras, las primeras semanas yo veía caminando a Esteman por ahí y yo, ¿quién es Esteman? Y yo, pero no, claro, era, era. Usted conocía al personaje, pero. Yo, el personaje lo conocía a la voz, porque eso es otra vuelta. Yo vi ese video mil veces, lo compartí, pero yo no sabía la cara de la voz que había. Entonces, ese es Esteward, el influencer. Perro, cuando yo entré a Masterchef dijeron, este man es un futbolista. Pensaban que yo era un futbolista. Y eso, va a estar este man que es un influencer. Y yo, ¿pero cuál influencer? Yo no lo he visto, no le he visto la cara, se llama Esteward Gillo, es el del Toxitur, sí es él. Sí. Y la pregunta de todos, no sé si ya te lo han dicho, todos los que finalmente nos volvimos muy amigos porque somos muy amigos, es, ¿y ese man va a estar en personaje todo el tiempo o es él? Y no entendíamos lo que estaba pasando. Una confusión y a Lucho, a este man que tengo al lado que quiero tanto y ya se van a dar cuenta porque no le gusta mucho hablar de Luis, no le gusta mucho que vean a Luis, pero nosotros nos enamoramos en el programa de Esteward y de Luis y entonces acá tengo a Luis, Luis Arias. Marica, usted contestó el correo y RCN pensaba que Esteward era Esteward y ya o tenían claro que era un personaje. Yo lo manejé desde un principio muy caled moral, o sea, muy caled. ¿Por qué? Porque yo quería conservar la esencia de Esteward G, o sea, yo no quería que esto empezara con la gente pensando que hay alguien interpretando un personaje. Incluso, hoy es el día, mi hermano, que la gente, yo creería que el 85% piensa, sabe y da fe de que Esteward es una persona y no es un personaje. Ok. Y yo hice eso como tan, pues no milimétricamente, no vamos a decir mentiras, pero yo sí fui muy cuidadoso en no revelar información personal mía durante cierto tiempo. Ya después con Masterchef ya yo no podía porque ya sería como mentirle a la gente de cierta manera. Sí, claro. Una cosa es tener bien camuflado el personaje y otra cosa es decirle mentiras de frente a la gente. Y pues en la prensa había muchas cosas que hablaban sobre la historia de Esteward, que era la que Esteward contaba, que es diferente a mi historia. Claro. Entonces, que estuvo en la cárcel, entonces la gente ya en la calle me miraba como uy, Esteward estuvo en la cana. Porque Esteward estuvo en la cana, Esteward vendió repuestos. Yo conozco al parche del 7 de agosto, son parceros míos, crecí con los, con parche del 7 de agosto con parceros. Conozco cómo es la dinámica de toda la industria pues automotriz que hay en ese barrio, perro. pero yo no vendí repuestos, Esteward sí vendió repuestos, Esteward sí, sí vivió la calle calle, en el caño, yo viví la calle calle, tal vez no en el caño, pero sí viví mi calle. Esteward es un poco de la exageración de lo que es Luis. De Luis tengo muchas historias y yo me volví muy amigo de este man y nos volvimos confidentes y la gente dice en cuatro meses casi que hasta lloramos juntos. Claro, claro y nos volvimos muy panas y nos volvimos panas con Carlitos y con Corozo y con Tostado y yo tengo muchas historias que me contó Lucho de Uy perro es una cucharita Esa es la que nos dio Claudia Ah, sí, sí, sí Positivo para Añeri iba a decirle Oiga, esa cucharita yo no sé que la hice No, yo la sé Está re mera Esta semana hablé con ella Claudita va a pasar por otra cucharita porque yo perdí la mía Ah, ahí está la cucharita ¿Y qué le dice la gente cuando lo vea a Añeri? ¡Ah, no vio! ¡Rosada! Ah, bueno, pero yo soy muy disperso La vuelta es que hay muchas cosas pero no, tampoco es creer que este man es muy distante de Stewart O sea No 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 puede haber No están muy lejos los caminos No puede haber uno sin el otro la verdad No puede haber uno sin el otro Vos llegaste a Stewart porque tuviste unos momentos de calle jodidos Sí, weón Yo tuve momentos de calle pesados más precisamente con el pegante ¿Y por qué si tenías una familia es una pregunta muy ridícula pero seguramente también hay que hacerlas tenías una familia tus papás son señores profesionales señores Son médicos pero Son doctores Son doctores Que está bien un pelado que lo mantlo está bien que tiene todas las posibilidades uno diría bueno pues está fumando marihuana está tirando perico no estoy diciendo que sea normal Está echando pepas Está echando pepas digamos que es normal ¿Cómo un pelado de este tipo de familia bien está consumiendo pegante ¿Y por qué? Yo desde pequeño siempre tuve un acercamiento como a a los estados de conciencia alterados Me tomaba los cunchitos de los vasos de la cerveza y del vino y de la sidra como a los ocho años y pues me gustaba tal vez no me emborrachaba mi primera borrachera fue como a los doce años más o menos con vino espumoso yo pensando ya yo soy un duro como gaseosa y en en mi casa como en toda casa colombiana perro hay un lugar al fondo de la casa que son los cajoncitos donde están las herramientas donde están todas las llaves y el gale yo no sé que hay una hoja de lija papel de lija y el gale el estuco y la pintura seca y el gale pero brillando yo no sé si en Medellín se da como igual si claro a él se le dice sacol el sacol de lady y el gale y yo veía yo como pues la curiosidad uno yo era pre adolescente tenía trece doce años la curiosidad de uno pero de de ver que si tan como de la olidita corriendo perro y esa puerta la abriste de a poquito si pero yo no yo no empecé a echar pegante o sea yo ahí fue como pum que se siente que es esto ya después yo siempre estuve muy involucrado en el rap en el hip hop en conciertos de rap parches de rap mis parceros de mi adolescencia son casi que en su mayoría raperos bueno yo andé con todo el mundo yo andé con los raperos yo andé con los barristas yo andé con reggaetoneros yo andé con los punks pero era porque siempre me interesaba nosotros en Bogotá en ese tiempo yo te hablo del 2008 2007 2009 fue una época de muchas tribus urbanas que estaban los skings los punks los emo hoy en día los emo yo tenía amigos emo los metaleros los neo que eran emos pero no les gustaba que les dijeran emos decían que eran neos yo crecí en ese mundo de Bogotá de culturas urbanas de personalidad de querer expresarse querer ser y pertenecer y yo quería pertenecer dentro de dentro del circuito del rap había una vaina que se llamaba dic el dicloruro de metileno no era una vaina para limpiar computadores yo ya yo me tomaba mis polas y entre y entre cuatro íbamos y nos tomábamos media igual y llegábamos a la casa y pues estamos hablando de catorce años trece años catorce años ya por ahí tipo quince el dic es una vaina para limpiar computadores amigo entonces el dic era los mangasos usted hace así eso es un lo vendían en las químicas así como en litro usted hace así y era un sabor como dulce era un químico dulce y usted empezaba a sentir un pito se le dormían las manos y dependiendo del mangazo que usted se pegaba se iba eso fue como se iba se iba si se iba y empezaba a soñar pero se desmayaba hay apelados que se caían de para atrás se jodían si me entiende eso fue en la época precisamente de los emos de los flowers de raperos por allá flowers punkeros contra raperos raperos contra skinheads skinheads contra uno eso era todos contra todos y en la casa sanos en la casa sanos pues en la casa pues ya me sentía del tufo y eso porque huele a cigarrillos si pues lo del colegio pues para uno es normal pero eso no es normal si me entiende eso no es normal pero yo desde pequeño siempre tuve como como ese acercamiento Dick después vino la hierba y yo no sé en qué momento pues yo sí sé es que yo no sé en qué momento yo sí sé yo estaba muy involucrado en el rap yo hago rap yo desde los 13 años empecé a hacer rap en el 2008 grabé un mixtape con un parcero aquí en Chapinero que fue como que como que me mostró ese mundo ya de la producción musical como City Lord si me van a buscar en YouTube City Lord City Lord desde los 13 años yo empecé el proyecto de City Lord que es el el Stewart cantante el Stewart rapero antes de ser Stewart después la marihuana y con la marihuana güeyón también me empiezo a interesar por el mundo del drama and bass que es el mundo de la electrónica underground está el drama and bass está el hardcore está el hard techno claro el hard techno sí que no son lo mismo pero van como por la misma onda si me entiendes se mueven es electrónica underground electrónica de calle sí la electrónica de los ñedros del drama and bass toda una noche así güeyón duro así usted no consuma nada toda la noche usted sale y no el desfile psicodélico ahí ya en el drama and bass el desfile psicodélico todo pastillas yo creo que lo que yo creo no lo que yo nunca alcancé a consumir heroína bazuco faltaron esas dos como los dos últimos pasos por elección propia porque estaban que te daba miedo estaba no porque yo decía yo decía marica yo todo lo que he probado me ha gustado yo probé estas hijueputas y yo veía que esto es el final y no me sacan de aquí no me sacan a conciencia cuando yo probé el pegante perro lo hice inconscientemente pues porque era casi que un niño pero igual uno tenía gajos y uno sabía que eso no era no estaba bien pero yo decía o problema vino por el bazuco papi tal vez yo no la cuento no la cuento no la cuento porque yo vi parceros morir en el bazuco vi parceros de manes que no tomaba mi hermano y que tuvieron procesos de degeneración de dos meses o sea usted ver una persona y en dos meses que lo maten en dos meses que hueón ya no esté en dos meses que esté en los huesos en dos meses una sobredosis si me entiende bueno bazuco no es sobredosis pero en el mundo de la electrónica si se ve y a veces se mezclan las cosas se mezcla el bazuco con esto y la heroína bueno que ya la heroína es otro nivel para mi siempre lo fue porque yo veía parceros oliendo heroína perro y vomitando si me entiende yo vi procesos de degeneración duros entonces yo siempre estuve interesado como por los estados de conciencia alterados por el pensamiento diferente como si como el pensamiento divergente perro irse por la paralela no irse por la principal sino pensar de una manera diferente mis papás siempre fueron conscientes de que yo tenía creatividad dentro de mi cabeza ¿y qué pasaba cuando vos estabas ya en ese momento ya jodido digámoslo que estabas muy adentro en tu casa que no ¿cómo era la relación? dolor mi hermano o sea cuando usted es una persona adicta usted solamente transmite dolor cuando usted es una persona con con ataduras de cualquier sustancia transmite dolor más cuando lo quieren perro porque yo siempre fui muy querida a mí nunca me faltó el amor de mi mamá ni de mi padrastro ni de mi papá que tal vez no estuvo ahí conmigo pero pues ¿sí? de mis hermanas de mi familia en ese momento de la mona de la niña ¿si me entiende? nunca nunca me ha faltado el amor porque es que usted se hace querer usted llega a cualquier parte de lo que mi mamá me decía que a mí me llevaban perro yo nací en Cartagena a los tres años de Cartagena me fui para Buenos Aires porque mi mamá se especializó en pediatría en Buenos Aires de los tres a los nueve nos devolvimos aquí yo me devolví a los nueve aquí a Colombia a Bogotá y ahí empieza todo bueno no empieza parte de la carrera pero me decía mi mamá que en Cartagena a mí las señoras las palenqueras que pasaban por ahí vendiendo los dulces me cogían y me llevaban me llevaban por allá a pasear o sea me robaban un ratico y después me devolvían y yo contento feliz no lloraba ustedes me decían no es que usted fue muy querido siempre y eso es más difícil cuando usted ya entra a estos procesos de degeneración pero nunca de autodestrucción ni te echaron ni te fuiste de la casa ni fue necesario llegaste a vender cosas yo vendí mi ropa yo vendí mi ropa yo la ropa la vendí perro y bueno entré al Draman Bass tan 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 yo cantaba en fiestas de Draman Bass yo era host de fiestas de Draman Bass en una venda que se llamaba Casa 33 porque dentro de mi barrio y parceros o sea mi barrio que es el modelo donde yo siempre crecí desde los nueve años que le digo que llegué de Argentina es un barrio de músicos es un barrio de gente chiblada para mí como bohemios y skaters bikers rollers músicos djs raperos por todo ese lado barrios unidos San Fernando el Gaitán Modelo todo es como si como por esa onda y sobre todo por el skate yo creo que el skate nos unió mucho en eso entonces güey yo siempre tuve como ese como esa curiosidad de probar cosas eh llegó un punto en que ya en la casa no se podía porque un man así mis hermanas viendo eso yo le llevo a mis hermanas seis años creciendo con ese ejemplo viéndome así claro no güey no se podía entonces mi mamá me dijo o se va o busca ayuda o yo no sé yo estaba en estaba en está como en tercer semestre en cuarto semestre de publicidad yo ya he empezado a estudiar publicidad claro y tu mamá viendo eso también intentó como seguirte a donde es que se va este man o algo pues como a meterse para tratar de sacarte no pues obviamente las mamás con la curiosidad pues se me metían al cuarto veía total mi hermano yo hasta yo ya vendía o sea para sostenerme yo ya vendía yo yo vacía porros perro tenía papeles pastillas lo que usted necesite en la universidad en la universidad y tenías una vida funcional en la universidad a pesar de estar tan jodido yo era un vago inteligente yo era un vago inteligente entonces a mí la creatividad siempre se me dio y la parte gráfica siempre se me dio pero ya es insostenible es insostenible o sea de siete materias yo pasaba cinco me tiraba dos y acumulé yo acumulando todo yo me jalé por ahí semestre y medio dos semestres más o menos pero pero seguiste o sea sí yo continuaba estaba ahí yo estudiaba sí yo estudiaba yo hacía mis trabajos yo hablaba perro yo a mí siempre yo yo de niño yo no hablaba era muy tímido tenía como nubaca perro no me podía expresar incluso a veces me cuesta expresarme él con el rap con la con el rap y con la publicidad sentí que me salió una bocanada perro una catarata o sea como algo cuando tú tienes algo reprimido por mucho tiempo el rap me permitió desahogar eso y viene la publicidad y brrr entonces yo a veces era el que yo a veces no casi siempre era el que presentaba los proyectos con mis compañeros y la gente cagaba de la risa y yo vendía el proyecto vendía el copy este es el eslogan vamos a hacerlo así este es los tonos que estamos manejando el círculo cromático de esta manera por esta razón todo el mundo se cagaba de la risa entonces siempre iba buscando como el insight el insight es como lo que vivimos todos los que nos las vivencias que todos compartimos como pegarse con el dedo chiquito del pie en la cama lo que ustedes los comediantes también utilizan perro entonces yo siempre tuve esa chispa pero obviamente hay momentos que ya no se puede seguir más así con las dos cosas y que ya yo estaba en un consumo fuerte y nunca te fuiste de la casa o sea tuviste mucha calle pero no te fuiste yo pasaba pero pasabas cuánto tiempo en la calle días pasaba días semanas semanas por fuera esas perdidas que son las mamás buscando en alerta Bogotá y si han visto así igual yo trataba de dar un mensaje hacer una llamada pero me perdía feo y eran 24 horas 48 horas 3 días mi mamá no sabía nada de mí pues yo le decía yo le llamaba y pues me da pena hasta llamarla mi hermano porque imagínese mi mamá sufrió mucho demasiado demasiado mi mamá cuánto tiempo así todo mi entorno sufrió demasiado mi hermano bueno me dice está la opción de recuperarte no sé ah no pero espérate yo quiero una cosa yo quiero contar esta historia Lucho este man me contó esto un día uno de tantos que nos quedamos hablando tanto tanta mierda tanta mierda nos contó esta historia y nos reímos mucho mucho y después como cuando yo iba en el carro yo iba en el carro y yo dije marica esa historia es muy graciosa pero es muy heavy y fue puta y yo le dije a casa la del tatuaje muy heavy carlos y después eso es muy heavy y después volvimos al otro día era como una terapia en una rumba steward se quedó dormido y lo pintaron a ver no lo pintaron le hicieron un tatuaje eso es otro nivel yo les voy a decir la verdad esa historia es una despertación y decir marica me tatuaron o sea como estabas defumado que no te diste cuenta que te estaban tatuando huevón les voy a contar la realidad de esa historia pues yo modifique un poquito la historia por la televisión y fue una bola que no me esperaba y fue una respuesta que también me salió como de momento y que yo no pensé que iba a causar tanta conmoción de la gente que me estaba yendo y en el parche de nosotros pero es que nosotros conocimos esa historia llego a masterchef con un pantaloncito yo no sé por qué tenía un pantalón tres cuartos o tenía una sudadera ah ese fue el día de william wallace si claro con la falda que yo obtenía una falda porque me disfracé de william wallace y me pinté de azul marica y llego y todo el mundo mirándome como analizándome las piernas nunca la habíamos visto las piernas y digo ah esta tatuada por todo lado que no se que y claudia me dice ay ese tatuaje que hice ahí ya se los muestro ese tatuaje que pena que pena ay papi pero por favor ese tatuaje se supone que debería decir criminal porque yo molesto yo decía yo cuando cantaba rap yo decía los criminal gangsta los criminal boys decía los criminal pato criminal 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 yo me estaba tatuando ya me muestro a las criaturas yo ya que me traje a los analfabetos yo me estaba tatuando esto este fue mi este no este fue mi segundo tatuaje me estaba tatuando esto esto es el buda que no escucha el buda que no ve el buda que no habla no escuchar lo malo no ver lo malo no hablar lo malo entonces terminamos ese tatuaje con mi tatuador ahí en el barrio San Fernando en marica estábamos tatuando y toma todo lo que no se puede hacer whisky no fueron una ni fueron dos fueron tres como entre cuatro y obviamente el man por aquí retitino el tatuaje a ver el que tenía la máquina también estaba borracho si el parcero Alejito que es un buen tatuador está yo de Alejito en saludito él ya no hace esas prácticas vayan donde él vaya en otras épocas eso era cuando no teníamos cuando teníamos dos neuronas tenemos una pero la utilizamos mejor y el man al principio bueno todo el tatuador ya lo último ya se le notaban los trazos raros que ya estaba medio prendo el hombre yo no me quedé dormido pero entonces finalizó la sesión del tatuaje y nos quedamos ahí tomando charlando y el alejo por allá que se iba a fumar que se iba a hablar por celular y estaba Jimmy que en paz descanse el socio Jimmy murió en Chile el hombre bonito recordar recordarme él con esto estábamos con Jimmy que es primo de Alejo que es el tatuador y Jimmy me dice yo le digo a Jimmy perro mándeme un tatuaje ahí rapidito perro en medio de la aprendiz mándeme un tatuaje ahí rapidito perro que se va a hacer que no sé qué porque Jimmy también tatúa pero el estudio es de Alejo pero ahí si se nota que estaba borracho si claro entonces yo le digo perro no acá como algo suavecito le digo yo que quiere hacer yo pongo criminal gangsta o sea no lo terminamos perro era criminal gangsta eso lo pusieron criminal y entra Alejo sin medir sin poner plantilla no a mano alzada criminal así así no que yo la máquina como Dios bien lo ayudó pues con la misma máquina que me había entrado pero claro no con la técnica tradicional de hacer imprimir no a mano alzada imagínese el nivel de tóxico que había en la cabeza pero y el Jimmy y entra Alejandro hueputa que están haciendo que les pasa o sea el man consciente de la idiotez que estábamos haciendo porque un tatuaje es serio pues claro un tatuaje serio te digo que es una historia muy heavy y el man tatuándome perro el pie y llega que están haciendo hijueputas que les pasa le quito la máquina a Jimmy y nos regaño a todos no marica si no huevón que no sé qué piden como estamos huevón no es el momento que tal y yo si que hueva sabían que yo hice esos budas pero yo hice esos budas pero esto ya es otro nivel y al día siguiente yo me miro y se me retocan ese algo ahí para tapar y no has hecho nada y quieres zaparlo ¿saben qué no? porque me acuerdo de Jimmy Jimmy se murió en un accidente de tránsito en Santiago de Chile el año pasado no fuimos como Dios mío los super panas porque yo con Jimmy me dediqué unas cuatro o tres veces pero si había tremenda energía desde el parche ahí de San Fernando con los pelados que yo crecí yo estoy en el barrio San Fernando con todos los pelados que yo crecí parte de ese parche del parche de rap entonces ahora que usted me recuerda toda esa historia que yo veo y que Jimmy fue el que me tatuó borracho yo también estando borracho yo digo no eso es un bonito recuerdo es un bonito recuerdo y el momento más fregado de tu de ese momento de tu vida ¿cuál fue? de todo lo que yo he vivido que vos dijiste no aquí ya hay que parar aquí ya cuando usted cuando usted se ve con lo que tiene puesto cuando usted se ve ya sucio pero vos vendía la pregunta es ¿quién te compraba la ropa? yo iba a vender mi ropa a Chapi sí pero te calzas 50 ¿y qué compro los zapatos 50? los zapatos eso era era jodido pero a los pelados les gusta vestirse oversize pues a los pelados del rap entonces una camiseta mía L era codiciada perro una XS entonces perro ya verme sin ropa verme sucio perro y ver para atrás ver para atrás porque yo a mis 20 años yo ya había hecho cosas en la música puede que no haya sido algo viral como lo es ahora puede que no haya sido algo multitudinario pero yo tenía mis disquitos estaba en mi carrera y yo ver para atrás y decir oiga este es el punto donde todo se puede romper no hay carrera no hay familia no hay novia porque quien se lo va a aguantar a uno perro usted con ese aliento a cauchola perro no hay nada perro y mi familia también me ayudó a hacer ese click o sea si mi madre nada de esto hubiese pasado vos fuiste donde tu mamá y le pediste perdón y ayuda si si yo le dije ella me dijo necesitas ayuda y yo dije claro que si necesito ayuda y ahí fuimos ahí fuimos en ese proceso que es un proceso ¿y qué hiciste? siempre jodido en ese tiempo había unas fundaciones que se llaman fundaciones de choque yo creo que todavía deben existir uno pensar uno pensaría que no me van a mandar a lo mejor pero es que para que usted de verdad tome una decisión de esas y caigan para que haga click la cabeza mi hermano usted tiene que ir a cosas que lo impacten si me entiende yo fui a una fundación de choque donde el desayuno era un caldo con una papa tenía suerte si salía el hueso del caldo de la red le echaban cuatro o cinco huesitos como para quince que uno lo veía como uy que precariedad pero esa precariedad es un aprendizaje donde se levantaba uno todos los días a las cinco de la mañana no hay agua caliente con agua fría y ahí usted aprende a valorar todo usted aprende a valorar una sábana aprende a valorar un plato de comida así sea arroz con lentejas usted lo valora usted aprende a valorar el aire porque usted está encerrado yo no estuve encanado pues como es la historia de Stewart yo no estuve encanado pero casi porque usted está encerrado si me entiende pero obviamente yo no puedo comparar eso con una cana si no puedo compararlo por respeto también a los rejos y a toda la gente que ha vivido cosas más fuertes pero mi hermano usted no usted que no le no que no le entre las risas el sol que no le pegue el sol a veces o sea valorar cosas como esas yo hoy en día perro yo voy a mi me gusta mucho caminar y caminar solo al aire libre montar mi bicicleta ir para un lado ir para el otro hacer mis vueltas que me pegue el sol yo creo que es por eso porque yo estuve sin que me dieran un ápice de sol con ayudas pesadas ayudas son dentro de un centro de rehabilitación una ayuda es como una especie de castigo podríamos decirlo que le ponen a usted para que usted aprenda alguna lección respecto a su comportamiento por ejemplo usted es una persona impaciente quiere todo rápido que nosotros los que estamos en este mundo somos personas impacientes ansiosas inmediatistas pues bueno le vamos a poner una ayuda le quitan un pelo al trapero y le ponen un balde vacío y un balde con el agua del trapero entonces cuando usted con un pelito del trapero tiene que pasar todo el agua de ese balde hacia el otro balde que está vacío trán seis cinco horas a las tres de la mañana usted lo levanta a rezar rosarios introspección que es pararse usted frente a un espejo una hora tan pensando en quién es usted en qué está haciendo acá en qué puede mejorar de usted pero parado a las tres de la mañana brigada de cocina eso es no me acuerdo y me gusta me gusta porque fueron momentos duros ¿y cuánto tiempo? yo duré no weón yo hice ping pong yo no me aguanté no digamos que no me aguanté yo salí ahí hice como tres meses después salí o sea no hacía las cosas completas claro y tocaba volver siempre ¿cuántas veces volví? tres veces pero no la misma yo hice otras yo me terminé reeducando entre comillas porque cuando uno se reeduca y se desintoxica es de todo o sea cuando tú consumes algo no puedes tomar yo me tomo mis polas weón y es cosa que no debo hacer si me entiende pero pues yo no digo que la controlo pero de cierta manera pues sé que es algo que no reprime todo todo exactamente quedó la pola y yo nunca he sido una persona radical ¿sabe? yo nunca he sido de que me voy por así siempre he sido como muy de a veces de la mitad mira es que usted es un ambiguo pero no sé siempre como que he mantenido esa vaina entonces yo del todo no lo dejé yo admiro a personas que llevan veinte treinta años sin tomar una gota de alcohol si me entiende los que fueron alcohólicos alcohólicos y mire cómo se me mueve el músculo el buda hablando está el buda hablando entonces perro yo hacía ping pong pero es que el pegante es una sustancia también iba a eso el pegante es una sustancia fuerte pero verdad no dejaste nunca el pegante yo el pegante si lo dejé o sea no pero durante el proceso lo dejé pero en la casa el proceso de todas tu vida en la droga siempre estaba el pegante ahí presente o ya avanzaste yo omití un pedazo yo cuando estuve en la fiesta de drama yo conocí toda la psicodelia entonces yo era una persona que me gustaban las drogas de psicodelia hay alucinógenos que son los que lo ponen como a oler ver y sentir cosas raras están los psicoactivos que son los estimulantes perdón los estimulantes son como la cocaína que lo activan que lo despiertan la cafeína es un estimulante y están los depresores del sistema hay unas drogas que son mixtas que son alucinógenos por ejemplo el tucic es un coctel es alucinógeno estimulante y depresor al mismo tiempo hay unas que son tantanuna y están los me faltó la última que fue estimulantes los depresores que el alcohol es un depresor la marihuana es un depresor del sistema nervioso pero entonces yo me gustaban las cosas que lo ponían a ver cosas si me entiende las drogas que lo ponían a ver cosas o a sentir cosas raras no alcancé a comer hongos porque también les tenía un respeto porque vi pelados vi parceros que no volvieron a ser los mismos severos viajes claro pero no o sea el viaje es lo de menos que usted se enloquezca es lo de menos pero que no vuelva pero que usted desarrolle una condición tal vez psiquiátrica de fondo que usted no sabía que tenía por el consumo de drogas es hey yo vi parceros mi hermano que se metieron un papel entero porque no sentían el papel el papel es el trip que llaman si me entiende pero eso tiene de todo menos eso se supone que es LSD pero eso trae de todo menos LSD entonces los pelados se meten un cuarto de eso y no lo sienten yo no siento nada se meten otro cuarto no yo no siento nada esa mierda no me hizo se meten el otro cuarto no sienten nada cuando se van a dar cuenta les estalla todo lo que se habían metido pum de un momento a otro y los ácidos y las anfetaminas y esos cocteles que le meten a esas drogas mi hermano usted lo hacen pensar de una manera diferente que usted se asusta de su propio pensamiento porque usted no puede controlar lo que usted piensa entonces yo haya cosas que yo le tenía respeto a mí me gustó tanto eso que yo decía los estimulantes no me gusta el perico no me gusta la marihuana ya como que le da uno huevón el pegante huevón el pegante yo creo que los viajes más groseros que yo he tenido en mi vida ha sido con pegantes usted ve demonios usted ve gárgolas usted ve lobos corriendo a su lado una vez huevón estaba yo en la casa llegaron dos agentes para mí eran del FBI personas súper altas marica esto lo cuento y para mí es algo que yo digo me impresiona y los manes se sentaron ahí en la cama yo conversando con ellos y me dicen usted tiene una misión importante a usted se le delegó una misión importante yo me acuerdo de eso porque yo digo que fue una alucinación por ahí de 20 minutos usted tiene una misión importante en este mundo y nosotros ya sabemos usted se va a dedicar a tanta yo no recuerdo muy bien a qué me iba a dedicar se acuerda de todo menos de la misión y en el viaje los manes me decían algo y como que me hacían entender que yo tenía que hacer algo importante yo no sabía qué era y los manes se van y yo siempre me quedo pensando en esa alucinación yo tuve miles de alucinaciones pero siempre me quedo pensando en eso el caso es que a mí me gustó eso el pegante y hueón el pegante dejarlo salir es lo más difícil claro en el preciso momento que usted deja la bolsa de lado empieza la ansiedad y que le cura la ansiedad más pegante o sea eso es lo único que le cura la ansiedad más pegante y el pegante perro es una droga que usted lo deja fuera de serie ya se echa pegante de corrido papi usted en 6 meses un año usted está ya fuera de circuito y hay gente que se va en eso el bazuco hay gente que cura 20 30 años pero eso es que el pegante usted lo enloquece usted lo vuelve loco usted escucha voces y el peligro es usted ya dejar de echar y seguir escuchando las voces yo no llegué a ese punto mi hermano porque yo llego a ese punto y le juro que nada de esto pasa entonces la ansiedad del pegante es una gonorrea eso fue lo último que te pasó dejar la ansiedad por el pegante y ahí te consideraron limpio de cierta manera sí de cierta manera y hueón en este proceso siempre hay recaídas que tan por eso le digo que yo entré una vez yo no quería hacer el proceso completo yo hice un proceso completo en Boyacá hueón con Alberto Parra Alberto Parra esto Alberto Parra me enseñó que lo va a ver el socio Alberto el profe el profe Alberto Alberto Parra me enseñó que uno a través del arte puede sanarse que era lo que yo no había abordado o pues lo había abordado pero no había profundizado en eso en todos mis procesos de recuperación y él me cogió a través del rap a través de la pintura que es lo que me gusta a mí a través de la creatividad hicimos charlas de nosotros estando internados íbamos a hacer charlas en Tunja en Sogamoso por toda Boyacá con la fundación Amaneceres que es de Alberto Parra ahí fue que yo me di cuenta de que el arte es tan poderoso el escribir es tan poderoso la poesía que puede ayudarte a dejar las cosas a sanar no solo la serie porque uno es adicto mi hermano pero detrás de esa adicción hay otros problemas que son los que generan la adicción la adicción es el problema como tal hay algo que te genera eso hay una necesidad vacía hay un algo que tú no has solventado en tu pasado o algo que una frustración grande que no has que no le has puesto a ojo y eso es lo que te lleva a la adicción entonces con psicología no es un trabajo solo de que venga y pinte no eso es con psicología a usted le enseñan a comer de nuevo le enseñan a a caminar a hacerlo todo eso es como un niño cuando usted lo coge de cero como un bebé y a cocinar yo aprendí a cocinar en las fundaciones a mí siempre me gustó la cocina pero a cocinar para cincuenta para cincuenta para cincuenta para cien yo ahí vi también algo que me gustaba en la cocina porque no estaba en la terapia claro no estaba sentada a decir vamos para la cocina y la cocina es una terapia se controlar un fuego tener paciencia que esté el arroz esperar a que no se le va a quemar eso afrontar la frustración de que algo le salió mal de que le salió salado buscar alternativas en el momento cuando algo está sucediendo como usted no lo quiere es una terapia y la cocina para mí fue una terapia hasta ahora me estoy dando cuenta menos mal vine acá eso está bonito que se es dándote cuenta de muchas cosas la cocina para mí fue una terapia y yo era buen cocinero la gente le gustaba cuando yo cocinaba ya cocina mucho y yo sin saberlo eso fue escuelita o sea todo lo que sucedió negativo y positivo en mi vida fue la universidad de Stiguar G pegante no lo volví a tocar ni a mirar mi hermano y con la voluntad de Dios espero que así siga uno nunca puede decir no va a pasar nunca porque yo no tampoco voy a decir mañana me voy a echar los bolsazos pero si ya llevo años puedo mirar para allá si me entiendes ese fue el proceso definitivo vía arte el arte el arte para desintoxicar el arte para sanar el arte para soltar la frustración que uno tiene dentro y bueno llegó Masterchef saqué también mis dotes de culinaria terminé mi carrera huevón claro sos publicista terminé mi carrera que fue con la ayuda de mucha gente papi eso era como en Masterchef en Masterchef yo ya quería irme y llegaba el camarógrafo llegaba el de sonido llegaba Chicho Carlos y llegaba la de estuario que le pasa el realizador que le pasa huevón salga marica cocine deje la huevona así mismo perro muchas personas siempre me han ayudado mi mamá la frasera la mona mi esposa vaya huevón que le pasa deje la marica haz pa'lante la frasera steward que vamos a decir usted aquí usted es huevón o que y había una terapia que era una terapia no marica yo hasta esta semana y llegaba el otro no pero hasta esta semana no ya ya estuvo bueno y cuando decían esa mierda en el programa eso era detrás de cámaras y cuando iban a cocinar cocinaban como los dioses decían estoy aburrido me quiero ir marica pero este chico de puta a que juegan no no era un juego sino que ya estaba uno cocinando y uno decía marica hay que cocinar hay que cocinar y todo fluía y todo fluía y la capacidad de los analfabetas del sabor de resolver situaciones perro de riesgo situaciones límite en dos minutos a las patadas en dos minutos yo creo que eso eso fue lo que yo aprendí allá es como que no hay nada que no tenga solución se resuelve de alguna manera resuelve como llegamos durante 120 episodios con comida pa' los chefs allá llegamos con comida impresionante impresionante buena maluca pues llegamos con comida pa' ellos allá sin ser chef y ayudaste también a más gente pues esta historia seguramente hay mucha gente que la está viendo y está diciendo cómo es posible que detrás de este personaje exista todas estas historias y gente que tenga hijos en este momento en esa situación o gente que está en esa situación y por algo de la vida le llegó este video después también le ayudaste a esa gente después estuviste trabajando mucho cuando yo me cuando yo salgo del centro de rehabilitación en Duitama no salgo yo me quedo porque yo siempre o sea yo fui rebelde vago de todo pero siempre me gustaba una lectura y siempre me gustaba aprender cosas entonces todos los cursos que hacían dentro de la institución yo los yo iba allá y los veía todas las charlas que yo iba allá y las veía había un curso que se llamaba que dio el SENA que se llamaba curso de operador de comunidad terapéutica entonces es la persona que se capacita para ayudar a las personas que están en un proceso internados en una institución con problemas de sustancias psicoactivas yo hice ese curso y trabajé ahí mismo en la fundación primero fue la fundación Tundama después Alberto Parra hizo su propia fundación porque Alberto Parra fue el que siempre estuvo ligado con todos esos procesos míos del arte y de sanarse a través del arte y ahí yo trabajé en Tundama como operador de comunidad terapéutica como profe entonces yo me les metía como me enseñó Alberto me les metía con el rap me les metía con el arte hablaba con ellos me les metía con la música trabajé allá hice mi proceso un año y trabajé otro año de ahí fue también me vine a Bogotá porque yo estaba en Boyacá y mi familia toda está en Bogotá yo siempre viví en Bogotá desde los nueve años fue una de las viví una de las experiencias más duras de mi vida y fue ir a la correccional primero fui primero trabajé con primero fue fundación o sea centro de rehabilitación después trabajé con los niños del bienestar familiar no con muchachos infractores sino con los hijos de los infractores de que en la familia pasa algo y no lo pueden tener al niño trabajé con niños desde los nueve a los diecisiete en un hogar entonces yo era el operador de su hogar yo era el profe de su hogar teníamos turnos de doce horas usted los levanta bañense a los desayunos tan 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 usted les guía la vida a ellos hagan tareas porque son pelados que van al colegio como un pelado normal pues si se podría decir así y no el corazón se me llenó tanto ver a esos niños esos niños me abrazaban ven un papá en ti te abrazan profe que no sé qué son niños sin papá y lo ven usted y dice usted es el papá de ellos mi hermano obviamente usted profesionalmente no puede tener esos lazos con los pelados pero mi hermano a mí se me arrugaba el corazón las historias de ellos pelados que han pasado por situaciones complejas de abuso de papás adictos de papás sicarios de papás que venden droga mi hermano y pelados que a veces no reciben una visita y pelados que son contentos jugando micro que son contentos con un balón que son contentos con unas galletitas de esas de 200 y uno dice la vida de uno a lo bien es una mantequilla al lado de la vida un pelado de estos fue muy bonita esa experiencia no fui directamente con el bienestar familiar fue con los padres se me escapa siempre el nombre fue con unos padres con el padre el padre Luis lo estaba viendo que pena padre por no seguir allá yo quería seguir no seguía allá y me voy para la correccional yo ahí con los niños duré como casi el año trabajando y me voy para la correccional para el Redentor 2018 en eso fue 2018 sí fue en el 2018 en el Redentor que es el un centro de reeducación para menores de edad yo voy entrando al Redentor como profe y va saliendo un pelado con los pies hacia adelante en una camilla apuñalado estaba vivo y yo iba saliendo otro yo entrando a la institución el primer día y van saliendo dos pelados apuñalados punteados yo amigos me quise metido que yo amigo amigo bueno Luis Luis Arias Arias necesito apoyo porque un profesor se me acaba de ir necesito apoyo en el son módulos son espacios grandes como estilo militar con 10 camarotes 10 camarotes tan 20 pelados por no sí como como unos 7 7 entre 25 30 pelados por módulo un educador puerta cerrada y que empiece la diversión mi primer día y me dijeron no es que el profesor de allá se fue llego va saliendo uno un profesor se fue va a este módulo un módulo es un espacio cerrado de mi hermano con camarotes al fondo quedan los baños vamos para adentro y ahí me ahí estaba una profesora una educadora mujer yo digo qué fuerza la de esta la de esta nena porque en un mundo de hombres un mundo pesado de pelados los pelados eran todos hombres todos 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 porque ellos no pueden estar juntos por obvias razones está la de la de la de mujeres y la de la de menores y la de mayores yo estaba en la de mayores si yo estaba en la no bueno había mayores de edad porque usted comete un delito a los 17 años huevón y lo paga lo puede pagar hasta los 25 años y no lo va a pagar en una cana dependiendo de su comportamiento lo deja en una correccionada entonces papi yo me voy al módulo de futuro se llamaba ese módulo les ponía el nombre futuro honestidad lealtad y usted entraba allá papi y eso era del infierno el olor desde afuera se sentía como como no sé era como un almizcle raro mi hermano combinado con algo que estaban quemando con de todo sustancias psicoactivas allá adentro mi hermano y yo llego al módulo de futuro un zapatazo esos venus ellos les dan venus de una vez zapatos venus de esos de jugar micro que son como los converse de los ñedros te mandaron el zapatazo un zapatazo y una manzana ah pero muy bonito una manzana mordía el zapato no me dio la manzana no me dio pero me chispeó y me quedé así como con rastros de manzana así de este lado aquí no queremos zapos para afuera y como yo siempre he sido grande perro ellos hay unos manes que ellos les temen que se llaman los siginetos que es la sigil los siginetos son manes así como yo perro grandes acuerpados negros peluqueados yo ahorita tengo el pelo estilo Bob Marley Chirri pero yo siempre llevo el pelo bajo y este es un tombo no queremos tombo acá fuera hijueputa para resumírsela la adaptación fue como de unos 4 o 5 días de afloje de apriete de afloje y alcanzaste a hablar con ellos yo no soy policía claro es que eso es lo primero que usted tiene que hacer pero les hablaba de lejos no yo me les metí yo me les metí ya después del zapatazo y tan pues la profesora dijo que pasa que no se que o sea ellos ya tenían confianza con ella un respeto con ella pero conmigo no yo era el nuevo de la casa y una casa que es una monorrea me dijeron tan 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 poco a poco yo fui hablando no que yo no soy esto que tan 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 le mostraba mis videos de música y los manes como uy si un tombo que agarra es como raro así ya se dieron cuenta que no era tombo y ahí por ahí me le fui metiendo pero cada día era una lucha de pensar si usted iba a salir vivo o no porque son pelados que tienen que están copados que es estar copado una correccional que te dan 8 años esa es la pena máxima de un menor de edad 8 años por eso te digo que si te dan una pena a los 17 tú la puedes pagar hasta los 25 años entonces eran pelados copados que hicieran lo que hicieran ya no les iban a dar más años entonces a veces le daban rienda suelta a la imaginación criminal a la imaginación criminal y a lo sanguinario mi hermano y como terminó la relación con ellos bien bueno o sea yo yo tuve siempre una buena relación con ellos en el sentido de irme les por el lado nunca hubo golpes o pues ya había situaciones límites que bueno el empujón cogerlo cuando se agarraban entre ellos cuando pasaba algo dentro porque hoy en día hay una organización un poco más sí un poco más estricta y se podría decir que no tan no tan laxa como la que había en ese tiempo en la que yo estaba en el tiempo en que yo estaba ya anarquía total claro pero si se era una profesora y vos con todos los pelados motines los viernes a las 3 de la tarde programado no faltes sonaba la alarma te invito a mi motín no faltes sí sonaba la alarma las cogían las cobijas las tiraban a la red y el que se pudiera volar quemaban colchonetas amigos eso era el apocalipsis zombie entonces poco a poco me lo fui ganando yo duré un año trabajando ahí en pasé del redentor a la 30 con 12 que es el CESPA si no estoy mal que es donde los llevan recién cometen la infracción el delito los llevan allá para saber cuál es la sentencia ahí están es un centro transitorio ahí están más o menos 3-4 meses esperando a que les dicten sentencia para que los pelados vayan y y los dirijan a cierto lugar hay hay instituciones que ellos tienen universidad van al colegio como hay pelados que no se adaptan y que van a lo donde yo estaba entonces las relaciones con ellos siempre son conflictivas porque los pelados están encerrados tienen las hormonas activadas son pelados con pasados difíciles un pelado del amparo de un barrio de Bogotá que es conflictivo delicado un pelado del amparo yo iba a hacer toxitura ya un pelado del amparo la mamá en el buen pastor el papá en la modelo y el hermano en la picota desde pequeño lo utilizaban para vender droga desde bebé le ponían las bichas así para venderlas así por el barrio la mamá iba con el carrito vendiendo bichas yo digo mi vida es un ponque de naranja con chantilly así de fresa por arriba no una vaina muy suave todo eso fue la escuela de Stewart ver esos pelados esas vías tan duras pelados que casi se me suicidan en un módulo que tocaba que me decían cucho allá no le dicen por favor no le dicen cucho cucho venga pum y un pelado que usted perro le tenga que usted coger las piernas para que respire eso es una correa pelados que se levantan a medianoche diciendo uy cucho tengo el muerto trepado que es el muerto trepado no cucho es que yo daño un man en la calle y el piró se me aparece en sueños que no se que que tan me decían los chinos y yo o sea yo creo que la experiencia más dura mía no fue en la calle sino que fue en la correccional no como interno sino como educador entre comillas porque allá el campo de acción de uno es muy limitado pues claro ellos iban a su taller de carpintería uno va medio clasecitas pero los pelados están pensando en otras cosas están maquinando en otras cosas Dios yo me le metía con Dios mi hermano vamos a hacer una oración vamos a hacer tan y siempre había de los 20 un grupito de 6 de 5 iban a hacer la oración tan tan a rezar alguito de esa manera me les metía pero siempre fue complicado me llevo experiencias muy bacanas de allá con los pelados eso fue un cague de risa me fui porque pasó un evento el día que me fui yo ya venía de cierta manera pensando si claro porque es tu vida es tu vida no suele contaminar mucho es tu vida es tu vida o sea y la mona Luz mi esposa me llamaba todos los días apenas salía pum me llamaba amor como te fue que paso porque el reporte del día es se agarraron no se quien apuñalaron a no se quien si me entiende hay consumo hay sustancia psicoactiva los pelados sacaban rompían las ventanas para sacar los metales que las uniones de las ventanas los ángulos de las ventanas y los afilaban en el patio y con eso se daban a mi gracias a Dios nunca se me murió un pelado en mi módulo pero cuando salí a las dos semanas mataron un pelado allá adentro se murió otro que se estaba inhalando el gas del extintor en la otra sea al lado o sea era una vaina heavy heavy el día que me fui me iban a apuñalar porque tuve el conflicto o sea tristemente y espero que en este momento no sea así en los centros de menores se replica lo que es la cárcel es la escuelita de lo que va a ser la cárcel incluso a veces hasta es más descerebrada porque son pelados y no la piensan tanto para cometerla entonces en mi módulo había uno que era el pluma entre comillas o sea yo siempre iba a tener un líder negativo y el pluma no le llegó la visita ese día estaba ofendido que no sé qué y y le empezó a pegar a todos los chinos y a mí me coge el hijo de puta con una toalla y me hace así en el culo ¡Pum! manazo ¿por qué? porque llega un punto perro donde usted si no impone respeto ante ellos de primera vez lo cogen de hijo de hija si usted no impone el respeto de primera vez ya sea yo yo no soy partícipe de los golpes en ninguna circunstancia pero cuando te toca amigo hay circunstancias tenía todos los pelados viendo esa escena riéndose el otro ¡Bum! todo en silencio y el chino toda la tarde perro secreteando y que uno sabe paticas ¿pa' qué va a haber un mierder? aquí va a haber un mierder no yo haya vivido situaciones similares yo no yo no era yo no soy de pegar y los que me conocen a mí yo no soy de pegar pero cuando se me sale el chúquime en demonio pero si soy de pun del empujón de tan de reducir de ahí de calmarlos porque toca toca hay situaciones a mí me pegaron una puñalada por estar defendiendo un pelado coroso yo se la pegué a coroso a mí me pegaron una puñalada no puñaladas cuando es profunda dicen ellos puntazos que es superficial a mí me pegaron un puntazo no a mí sino por estar defendiendo un pelado que le iban a pegar un puntazo en mi módulo y ahí es donde usted le pasa un pelado suyo en su propio módulo bueno para resumírsela el día que me fui el secreto toda la tarde yo tenía que entregar mi módulo a las 8 de la noche que venía ya el turno del nocturno que era el que los cuidaba en la noche a las 7 y media esos hermanos estaban acostados y eso nunca pasa usted tiene que ir uno por uno venga Gaitán acuéstese mi hermano gordo que pasó yo ya le dije otra vez acuéstese no sé quiéncito suba mi hermano esa es una guardería entonces usted tiene que acostarlo a todos y a las 7 y media todos acostados y yo qué es esto yo sabía que iba a pasar algo y usted está encerrado con ellos con candado por fuera obviamente tiene las llaves pero usted está por fuera con candado pum para que no se le va a volar uno y empiece por ahí a mariquear incluso para volarse la institución entonces es de noche candado yo no tenía el candado en el bolsillo y estaba sentado con la espalda hacia la puerta tenía la visual de todo el módulo eso no fue en el Redentor sino en la 30 con 2 en el transitorio porque como a los 6 meses yo ya estaba en el Redentor me pasaba en el transitorio yo tenía la visual de todos los camarotes ellos tenían un juego que es chichada entonces ellos dicen chichada para no sé quién brum y se le botan todos a darle calvazos le ponen una cobija encima y le pegan calvazos lo ponen meten jabones en una media y les pegan así con el jabón entonces empezaron chichada para el gordo no, 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 no chichada para no sé quién no, no, no chichada para el mono no, no, no chichada para el cucho brum se levantaron todos esos cibeputas con codijas en la cara para que yo no lo reconociera unos tenían jabones pero otros tenían puntas tenían los ángulos perro y pues yo no sabía si me estaban jugando una broma porque los chinos son así o si de verdad me iban a atentar qué fue lo que yo pensé y lo que pienso en este momento porque los pelados son de bromas pesadas yo ¿sí? esa bromita pum candado por fuera cerró dum candado por fuera nos vemos señor coordinador tomen sus llaves fue triste la salida porque pues uno sale bien de un trabajo yo hubiera querido una mejor despedida una tortita otra manzana a la semanita uno dice no pues me voy a ir como para que busque no sé un reemplazo yo le dije señor coordinador tome su llave yo ya venía dos meses huevón perro usted se levantaba levantarse usted gritando perro en la noche total levantarse usted pensar que está durmiendo con los chinos en los camarotes eso o sea la psicología es impactante las historias de ellos hay brujería allá adentro huevón te ve cosas escritas en sangre que usted no marica es fuerte pero hay luz o sea pese a todo hay pelados que salen de eso conocí pelados perro que tienen supuestico de cositas de empanadas exacto has vuelto a ver pelados me los encuentro en el centro y te reconocen me reconocen cucho que buena cucho que estás haciendo cucho que no sé qué y es bueno que usted sea bien con ellos estando encerrados porque los pelados hay gente déspota como en todo hay profesores déspotas yo sí yo no le voy a mentir yo tenía aquí un tambo y un taser yo nunca lo utilicé y eso no o sea no era legal por decirlo así estar con eso adentro yo no los utilicé pero un pelado sabe que usted tiene el tambo y la piensa también porque ellos son 30 uno es uno uno estaba con dos a veces dos operadores ahora ya es que usted estaba solo entonces ellos sabían que uno tenía tan tan pero había manes que si les daban palito que si estaban había educadores con cabras ¿me entienden? entonces yo me los encuentro en la calle buena cucho de bonito de respeto pero usted sea un malo con ellos se los encuentran en la calle son pelados que se le van encima si siguen siendo menores se le van encima si ya están adultos lo piensan un poco pero si siguen siendo menores se le van encima que historia este lugar tan impresionante yo no quiero terminar sin dar ese paso entonces saliste de ahí y cuando dijiste voy a ponerme esto voy a ser steward ¿por qué tomaste esa decisión? o sea porque vos estabas ejerciendo la publicidad estabas limpio estabas sobrio ¿y qué te dijo ve ponete esto y hace un hiero como personaje? yo ya había aprendido mucho de la pedagogía en todas las instituciones que estuve de la pedagogía de la psicología y de la publicidad y yo dije yo soy un hueón si todo esto que yo he visto en mi vida todo esto que he aprendido se queda conmigo ¿sí? de cierta manera yo quería hacer algo y quería expresarme con algo pero no sabía de qué manera los youtubers influencers no o sea no me parecía algo respetable también por la visión general que uno tiene de ellos que es hacer lo que sea por likes que no es cierto porque hay gente que construye y educa a través de las plataformas entonces yo decía no quiero ser youtuber no quiero ser esto en la música lo he intentado lo he intentado y tal vez no me ha cuajado como uno espera que cuaje que uno ya quiere giras internacionales la música es complejísima es un círculo muy hermético y tienes que dedicarlo como un trabajo para mí era un hobby y hasta que tú no te dediques a eso como un trabajo no se puede entonces yo decía bueno tantas cosas yo soy copy copy son los que escriben en la publicidad los que redactan los guiones los que redactan el storyline etcétera etcétera como hacer un video pero también tengo mi parte gráfica entonces yo trabajaba freelance lo que se llama que es trabajar independiente entonces yo hacía mis escritos y hacía programas estrategias de campaña para una empresa y también le hacía la parte gráfica iba a grabar videitos y los editaba y yo decía yo me demoro a veces dos horas haciendo un diseño tres horas me demoro cuatro horas editando un video en el computador en Premiere y yo veo que estos chinos de Facebook de Instagram porque yo no había descargado TikTok la hacen tan y ellos enseñan ellos enseñaban cómo hacían sus videos y uno como un huevo matándose mi esposa la mona ella es bailarina yo la conocí a ella porque yo la contraté para un videoclip mío ella es bailarina de danza urbana y me dice amor descarga TikTok yo no esos puros pelados maricas bailando descarguelo papi descargué TikTok me quedé tres días ahí engomado casi que de corrido es un vicio TikTok es un vicio TikTok es un vicio porque identifica que es lo que te gusta y te lo da y te lo da y te lo da y te lo da y cuando ve que te aburres de algo él lo sabe y no te lo vuelve a mostrar y te sigue dando te sigue dando es todo o sea se puede estar todo el día viendo TikTok yo no le tenía afecto a TikTok y no quería ver TikTok me parecía una estupidez descargo TikTok me quedo ahí pegado y empiezo a ver los ñeros de TikTok pelados de los barrios de las lomas haciendo contenido haciendo vainas hablando de sus vidas y yo aquí hay una oportunidad grande porque un pelado que tiene dos mil seguidores y tiene un millón de visitas hay una oportunidad grande eso no lo hace Instagram eso no lo hace Facebook o pues no lo hacía en ese tiempo TikTok hace dos años papi todavía TikTok si tiene algo bueno es más complejo que cuando yo empecé hace dos años pero TikTok te da la viralidad sin necesidad de que tú seas algo o alguien entonces dije que hay una oportunidad ¿qué vamos a hacer? yo dije no me puedo exponer yo yo mi persona por el miedo weón de qué van a decir los que están a mi lado qué van a decir en mi casa qué van a decir mi familia ah este man publicista y haciendo TikToks uy no qué pasó madure incluso los que ya los que empezaron a dar cuenta de quién era este guardi que sabían que era yo uy perro qué está haciendo uy ya lo oye y usted por qué hace eso perro porque no se dedica a la agencia perro métale más a la agencia que no sé qué yo salía todas las mañanas a trotar y mientras yo trotaba hacía los videos de este guardi ese era el chicle mío y vi la excusa para hacer los videos de este guardi o sea mi amor voy a trotar voy a trotar llegaba seguía trabajando en publicidad pero por la mañana hacía este guardi y un día la mona me dice y esto qué es y me muestra un video mío en Facebook que no lo había montado yo era cosas de ñeros cosas de ñeros no lo había montado yo me lo había montado porque yo no tenía Facebook yo tenía solo TikTok y Juajua se empezó a reír la mona ya porque no me habías dicho que no sé qué ya no pues mi amor no sabía cómo ibas a reaccionar a esto y ya fue desde el principio me dijo háble pues si usted le gusta y mire cómo le está yendo porque ya estaban pasando mis videos por Facebook y por WhatsApp o sea ya se estaba ahí como generando el germen ya se estaba como viralizando en esos espacios y me dice la mona hágale hágale que no sé qué para dante pues mire cómo aprovecha eso ya después empecé a vincular todo lo que yo sabía al personaje es que el personaje es fruto de todo lo que yo vi y aprendí claro vos estás entregando toda tu experiencia de vida a través de eso claro y la publicidad y empiezo entonces a hacerle empiezo yo a hacer recomendaciones de restaurantes que yo veía chimbas pero antes del Toxitour viral hacía recomendaciones yo hice unas dos tres recomendaciones de comida de pizzas de cosas así de ui se veras empanadas ripopochas tienen que venir o se veras pizzas gigantes tal después de eso empiezo a hacer publicidad una aromática para cerrar la compuerta las compuertas del dique y perro me empiezan a decir ay usted no hace publicidad yo pues claro aló y cuánto cobran denme doscientos estoy cobrando doscientos en una publicidad en un restaurante del chanchito ese fue el primer restaurante que me pagó por una publicidad el chanchito que queda en galerías que es de chicharrón al barril buenísimo pero tienen que ir fue de las primeras que me hicieron que me pagaron por una publicidad ya después fue Apple Point un punto ahí en el centro comercial este unilago el de los celulares y de los computadores y ahí parante mi hermano y dije oye como es la vida yo haciendo en tres horas cuatro o cinco horas una imagen dos imágenes un video y esto que me toma tal vez dos horitas una hora y llega más gente y eso es lo que yo también les digo a las personas a las empresas cuando hablo con un dueño de una empresa o cuando voy a una conferencia les digo no se maten haciendo cosas que ya la gente no ve o sea es que la gente tiene miedo de dar el paso una imagen mía le daban cinco likes no la ve a nadie no comentaba nadie comentábamos entre nosotros mismos como para que se viera hay bultico perro cuando usted coge una empresa tan un vocero alguien que dé la cara y que hable algo y que ese algo que hable sea de interés para la persona y que ese interés usted lo conecte con la marca y que le dé una propuesta de valor para que la gente tome una decisión de quiero comprar esto o quiero hacer esto o quiero ir a este lado es diferente o ya una imagen ya no funciona o se ve un diseño voy a meterle todo a mi diseño no funciona la gente tiene que hablar expresar mostrar y estar en esto yo si no es por el miedo o sea si yo no me meto a TikTok tal vez no hubiese pasado o sea hubiese pasado de pronto otra cosa pero no hubiese pasado como Stewart o como el personaje o como el TikToker el influencer de decir esas cosas no porque yo me nutría de TikTok y yo aprendí de TikTok yo me metí a YouTube y yo decía cómo serviría en TikTok cuáles son las claves de TikTok cómo ganar seguidores en TikTok trucos de TikTok y tú todo de TikTok y me decía que los tres primeros segundos son fundamentales que los cortes tienen que ser rápidos que hay gente que corta los respiros claro hay gente hay gente que corta los respiros mi hermano o sea los youtubers hacen eso para que el video sea sintético y para que en ningún momento la gente tenga la oportunidad de hacer esto que todo el tiempo la gente esté así tan 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 que ni se le mueva el dedo para subir el video no darle espacio hoy el mundo es así es salvaje es rápido es frenético y esas son las plataformas de nosotros y todos los días sale algo nuevo y todos los días nos toca aprender porque yo saco un video ahorita y nada si ya lo vimos a Taxi Tour ya lo vimos de puta cómo me invento otra cosa y con qué va a salir mañana ese es un reto creativo y los pelados de hoy en día estos ya nacen con estos dos dedos musculosos son muy rápidos y esa es la competencia y eso es lo rico eso es lo chévere mi hermano tener uno la exigencia la competencia la gente diciendo tiene que salirme con algo necesitamos ver más es un mundo muy rápido que genera bastante ansiedad estrés y de todo pero pues a uno también la va manejando y ahí llegué al momento llegamos al momento en que te conocí hasta que te conocí hasta que te conocí y yo te pregunté la primera pregunta que te hice fue y vas a estar en el personaje siempre huevón o vas a ser Luis y la respuesta fue siempre cachorro siempre va a ser Steve Archie Luis no existe aquí Luis no existe acá porque yo puedo que entonces a ser reality como Luis y conecte pero la conexión que genera el ñero que yo soy ñero pero entonces pasó esto salió el primer episodio y era todo muy raro mucha gente pensaba que no era un personal siempre ha sido todo muy bizarro todo fue muy raro y yo me acuerdo que una vez estábamos con tostado estábamos tostado con oso estábamos hablando cuando ya salió al aire cuando estábamos en la inducción que había que estaban diciendo esta estufa yo sentía que todo el mundo me miraba y decía y este quién es o sea no claro todo el mundo como claro quién es este man y es quién es o qué ya es Tíguar como así cuál es Tíguar Toxito cuando decían Toxito ya pero como así este es que usted no es así se interpreta claro porque pues nosotros conocimos a este man allá antes de empezar a grabar y entonces claro llegaba Luis y un momento a otro salía Estíguar y Estíguar era el que hacía todo el programa pero fue muy raro para nosotros también porque nosotros nos enamoramos de Estíguar y de Luis de los dos enamorados de los dos pero cuando salió al aire hubo resistencia en una parte del público de RCN como que uy ese ñero uy ese ñero y a todos nos escribían uy ese ñero qué ese ñero qué y yo me acuerdo que nosotros llegamos como la primera semana que salimos al aire que fuiste no tendencia pero que la gente cada que salías tenía una resistencia decía uy ese ñero por qué y ese ñero por qué por lo mismo bizarro el personaje tenía un tapabocas un diente picho y hablaba como con pura voz de caneca de aguardiente perro y entonces todo mundo como que ah que la resistencia pero yo me acuerdo que yo una vez a alguien le respondí en Twitter y nosotros nos sentamos a hablar ese día con tostado y decía ese personaje lo van a amar porque es que el primer focus group del personaje dentro del reality íbamos nosotros y pues no tienen no tengo por qué decírtelo porque es aquí pero si a alguien queríamos en ese programa y en ese set era a Steve y a Luis o sea no había nadie que dijera en ese momento que pereza no al revés todos queríamos con Luis todos queríamos con Steve porque es este personaje que ustedes conocieron hoy pero vos cuando leíste los comentarios que dijiste o como ah la cagué o esto se va a ir no pues a uno le pesa a uno le pesa en la mente a uno le pesa en la mente a mí me pesó en la mente desde el primer capítulo ya me deprimí ah por la apuñalada el primer capítulo el puñalado porque impacto el ñero y apuñalando uno queriendo como dar el mensaje diferente y empiezo yo con esas si me dio duro en la cabeza me maté mucho eh los comentarios por más que uno diga no me afectan eso afecta totalmente pero yo dije siempre pasa siempre o sea pasó en TikTok pasó en Facebook pasó en Instagram cada vez que yo entraba empezando la gente mmm que es esto eh desagradable cringe no me gusta porque esto siempre entonces yo dije va a pasar esto y en una escala mayor en el canal va a haber muchísima gente que no le va a gustar y que va a hablar mal pero fueron tres semanas fueron tres dos semanas de dos semanas de lucha no de lucha porque yo no estaba tampoco luchando contra nadie pero fueron dos semanas de lluvia lluvia de mierda y de ahí para allá este man se volvió el esposo de Colombia el novio que manera el mozo el mozo de Colombia no que manera pero yo quiero saber es tu mamá tu familia tus hermanas ya cuando después te vieron así y vieron el masterchef y vieron lo que pasa como en la calle huevón es que en la calle salir con este man en cualquier parte de Colombia una cosa como que ay bueno a tomarle fotos no lo dejan mande un video es una cosa pero que que dicen ellas ahora no impresionados todo el mundo yo también huevón imagínense pues quien iba a imaginar esto es que yo he sido muy espontáneo siempre y esto fue una idea no espontánea porque Stewart G es un poco más complejo de lo que uno ve en apariencia pero la decisión de hacer esto fue algo como de tinde vamos a hacerlo este peluche es porque yo vi un video que decía los accesorios llaman la atención tanto en la seducción como en los videos entonces en la medida que usted ponga algo raro huevón pues la gente lo va a mirar si usted tiene un marico si usted tiene unas gafas luminosas florecientes pero pues la gente el piro vaya que tiene las gafas luminosas florecientes usted va a destacar entre cien el peluche es por eso las gafas es porque yo no quería que la gente viera huevón me viera con tanto nervio la gorra lo mismo el tapabocas es porque en ese tiempo estábamos en pandemia y la gente siempre andaba con el tapabocas en la barbilla ñeros somos ñeros entonces todo fue y fue un proceso porque yo quiero que el personaje siempre mi pretensión es que el personaje no se quede en lo que empezó porque la gente me dice ah es que usted ha perdido la esencia es que usted no se que pero es que yo no quiero que Stewart igual se que con el Stewart o sea hay personajes estáticos Chaplin un personaje estático desde el principio hasta el fin del mismo el chavo pero yo quiero que el personaje mío tenga mutaciones pero que no deje la esencia de la calle que es lo que la gente ve ama y se conecta con él con la calle puede que haga otras cosas ni que no deje la esencia de la calle ni que entre en otras cosas tal vez de vanidad de apariencia que sea una persona muy muy dada y muy humilde eso es lo que siempre he pretendido con el personaje y impresionados todo el mundo todos teníamos miedo cuando yo tenía mucho miedo porque perros entraron un visaje de esos salir el primer capítulo marica el peso tan hijo de puta que se tiene en sus hombros de su familia el mío que era el de la calle también y de la gente y decir no este piro dentro hizo el oso allá duró una semana no nos representó bien ese era mi miedo mierda y ya que vas a hacer entonces el Toxitur ha dado la vuelta a Colombia la gente te ama el Toxitur ha dado la vuelta a Colombia quiero orientarlo hacia la parte social sobre todo quiero orientarlo hacia la parte social y educativa no tanto el Toxitur el Toxitur pues es una marca es lo que me distingue a mí pero pues yo soy una persona de contrastes y de hacer contrapeso así como hago con Toxitur pues también le educo a la gente de cómo comer me daño un fincho y entre semana comemos bien eso es como parte de las metas que yo tengo en cuanto a la cocina hacer un poco de cocina social ir a los barrios tengo ese como eso dentro de la cabeza enseñar a los pelados el arte y educar quiero que esto se vuelva algo más que de entretenimiento que sea educativo obviamente siempre tenemos que salir con alguna charada y alguna huevona pero quiero educar también quiero educar así como yo tuve la posibilidad de educarme que pelados que no han visto cosas mostrárselas yo te tengo guardado en el celular como Lucho Stewart Lucho Stewart porque es así vos sos pues no yo tengo la mitad de mi corazón con Lucho y la mitad con Stewart yo te quiero mucho y hoy te quiero decir para terminar que te agradezco mucho primero que nos haya enseñado a todos eso que nos enseñaste que vos viste una ola de comentarios la primera semana y como cualquiera pudo haber renunciado y digo no y es duro y uno se siente mal pero pues hay que seguir y creo que seguiste dándonos a nosotros lo que nos diste en el reality yo creo que todos los participantes sabrán de que estoy hablando y no quiero que eso se vuelva como en un comentario interno pero también se vio al aire y es el amor las risas todo lo que le aportó Lucho Stewart a Masterchef en esa temporada y pues te lo he dicho muchas veces muchas gracias y ahora en público muchas gracias a mi socio por la invitación te quiero mucho muchas gracias por contar además la historia y vamos a ver cuánta gente de ese momento de tu vida va a aparecer yo sé que va a aparecer yo sé que sí todos mis chinos de mochos no importante también perro que hay gente que ha recibido basura en forma de pago en la vida los pelados que yo vi en la correccional los pelados que yo vi en el bienestar los pelados que yo vi en la calle en las drogas han recibido basura tome eso es lo que le da la vida pero muchos transforman esa basura en cosas buenas o sea por más basura que fue lo que me pasó a mí en la vida no en la vida familiar porque yo tuve siempre una muy buena familia con mucho amor sino en la calle y en el programa lo que estábamos hablando ahorita yo recibí basura pero fue una decisión no entregar basura yo recibí basura y yo hice reciclaje weón entregué cosas hechas a partir de la basura pero también es una decisión entregar más basura entonces la idea es no entregar más basura no entregar más maldad porque yo perfectamente me hubiese podido llenar de odio ah la gente me odia pues me voy a volver una gonorrea acá la gente me odia pues les voy a les voy a lanzar puya les voy a me voy a ver de frente voy a ser agresivo eso puede haber sido una decisión pero lo que cambia este mundo es cuando uno recibe algo que puede que se perciba como negativo y lo transforme en positivo para la gente eso es ese bebé hermoso que ustedes escucharon hoy es Steve R. G es Lucho y por eso lo amo y por eso ustedes lo van a amar nos amamos nos amamos chao gracias